¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Hoy venimos con un reaccionatmo más al canal, pero no es un reaccionatmo lo más normal y corriente que estamos acostumbrados a ver Sino que el vídeo que vamos a ver hoy va a ser un vídeo que nos va a sorprender muchísimo, ¿vale? Muchos de vosotros, y yo me incluyo, no hemos visto esto y yo sinceramente he visto los 10 primeros, 15 primeros segundos Y me he quedado totalmente flipado, como muchos de vosotros al ver este título del vídeo De que sí, es la habilidad de Ace, es indestructible ¿Cómo se hace esto, Pablo? Lo vamos a ver a continuación Como digo, esto va a ser una cosa que lo más seguro es que lo parchen en un seguro Tanto con Ace, con Melusi, vamos a ver cosas que, como digo, a día de hoy se pueden hacer Las podéis intentar, de hecho, pero lo más seguro es que se parten Se parten, ¿sabes? Se parchen días después, semanas como mucho Pero esto, lógicamente, no puede estar en el juego porque está rotísimo, ¿no? No le puedes hacer frente a ninguno de estos dos personajes Y la verdad es que, como digo, es una cosa que está bastante rota Lógicamente, vídeo original aquí abajo en la descripción Y, lógicamente, nombrar también a la persona que me ha enviado este vídeo para que reaccionase, ¿no? Y, sinceramente, pues, se agradece Dejaré también su Twitter aquí abajo en la descripción Como digo, se agradece muchísimo Y si estás viendo este vídeo, muchísimas gracias, amigo Por la información, más que nada Y, como digo, antes de empezar todo esto Si le pegáis un fuerte me gusta a este vídeo La verdad es que se agradece Pero ahora más que nunca Me tenéis que ayudar a llegar a esos 30.000 suscriptores tan deseados Que, sinceramente, tengo unas ganas de llegar tremendas Y nos queda nada, mil suscriptores Así que, si no está el suscrito Te recomiendo que te suscribas Lógicamente, si te gusta mi canal de R6 Lógicamente Y, nada, no me voy a, pues, eso Ir más del asunto O dejo de dar la chapa Y vamos a pasar directamente con el vídeo Os vais a quedar flipados Como digo, vídeo original abajo en la descripción Vamos allá Sí Venimos con un truco que hace ser indestructible a la habilidad de Ace Aquí lo podéis ver Hace un pequeño boquete en una pared Y mirad lo que pasa Tira su dispositivo Se despliega dentro Del honor reforzado Y como bien estáis viendo Un maestro disparándole Y no le hace nada de daño No os preocupéis Ahora lo vemos de otra De otra De otro punto de vista, ¿no? Atentos, atentos Os vais a quedar flipados Ya lo digo Mirad Ahí perfectamente Ve que se puede Que se puede, pues, eso Eh, que se abre perfectamente Solo rompe la primera Pero mirad lo que pasa con las otras dos Mirad lo que pasa con las otras dos Ahí lo tenemos Esto Como digo Lo más seguro es que se parche ¿Vale? Esto es una cosa que está totalmente rota Como habéis visto Es súper fácil de hacer Quiero decir No pasa nada Porque lo hagáis También lo digo De hecho Yo lo voy a empezar a hacer En las partidas Porque literalmente Que aunque refuercen Esa pared Tú haces un pequeño boquete Con esa haka Con tu arma principal Haces un pequeño boquete En la pared Aunque esté reforzada En la pared Que no está Lógicamente Que es pared Quiero decir No está reforzada Por la otra parte ¿No? Eh, haces un pequeño boquete Ahí Ahí Tiras tu dispositivo Tu habilidad El maestro O cualquier otro personaje Puede romper Eh El dispositivo El primer dispositivo De es Pero si se consigue desplegar Los otros dos Son indestructibles Quiero decir El primero Los rompes Pero los otros dos Aparte De que no los puedes romper Abren Totalmente Con facilidad Y Como lo suele hacer Siempre es No pasa Absolutamente Nada Aquí no podéis ver Es una locura Realmente Mirad Se despliega Y en el momento Que se ha desplegado El maestro Dispara Rompe El primero Pero Se despliegan Los otros dos Y mirad Lo que pasa Esto como digo Es una cosa Que esta rota En el juego Esto sinceramente Lo van a parchear Días después Semanas después No se cuanto tiempo Lleva este video publicado Pero sinceramente Es una cosa Que esta Rotisima En el juego Y como digo Eh Cuando lo he visto Sinceramente Tenia que hacer video Porque es una cosa Que como digo No es malo hacerlo Quiero decir Si se puede hacer Lo podéis hacer En una casual En una ranked En una ranked Con los colegas De tranquis La verdad Y como digo Es totalmente útil ¿No? Abre como una Ivana Eh Como dos dispositivos De llana Y sinceramente Como digo Es algo que esta Rotos Sinceramente Aquí lo podéis ver Es una locura Rompe el primero Se despliegan Los otros dos Y mirad Lo que pasa Claro Tu te quedas Con toda la cara De tonto amigo Es una locura Vale Hemos visto Eh Lo que es Un poquito Eh Lo de Ace ¿No? A lo que quería llegar Eh Con este video ¿No? Porque me parece Lo mas impactante Me parece lo mas roto En ese sentido Y luego Va a hacer una cosa En este caso Este chaval Con Melushi Eh Que sinceramente También me ha llamado La atención Pero no tanto Como digo Para ponerla En el titulo Para enfocarme Realmente En lo que es Este video Pero yo Lo que me explico Es Como esta persona Jugando Se ha dado cuenta De esto Quiero decir Surrealista La gente La peña Esta mal de la olla Literalmente Como digo Otro secretito Que tiene Melushi Como digo Es una cosa Que esta rota Es una cosa Que en días Semanas Lo van a parchear Mirad lo que pasa A continuación Pone El dispositivo De Melushi En una ventana ¿Vale? Lo pone en una ventana Y lógicamente Como se despliega El dispositivo La habilidad El Banshee De la Melushi De Melushi En este caso Se despliega Y Si lo pones Literalmente En el bordillo De una ventana Sale Hacia afuera Un poquito De ese Banshee Recordemos Que el Banshee Es antibalas Mirad lo que pasa Si Como bien Estáis viendo Ahora lo vamos A ver De otra De una mejor Vista Para que lo entendáis Mejor Pero si Puedes matar Mirad eso Eres Una mira 2.0 Literalmente En resumen Que pasa Con esto El Banshee De Melushi Es Antibalas ¿Vale? Que pasa Que el Banshee De Melushi Se despliega Cuando lo pones En una superficie Si tu lo pones Al lado De una ventana En el bordillo De una ventana Sale un poquito Hacia afuera Como hemos visto Aquí Que pasa Con el poquito Que se queda afuera Lo puedes usar Para ver Y para disparar Quiero decir Aquí estás viendo A esta llana Perfecta Ella no te puede matar Porque tu No estás asomando La cabeza Solamente Estás asomando La cabeza Por aquí Por el hierro este Ahora lo vamos A ver mejor Ella no te puede matar Tu tampoco Pero en el momento Que tu te levantas O te giras a la izquierda Tu la matas Vale Es una cosa bárbara Es una cosa Que sinceramente Me he quedado loca Aquí lo puedes ver Mirad Es una cosa loca Mirad esto Es a lo que me refiero Sabes De hecho Si Fíjate lo mal Que está hecho Vale El tema De las texturas De este Banshee De la habilidad de Melushi Tu puedes estar agachada Que literalmente Si estás Al lado De ese Banshee Que está Pegado A la ventana Y sobresale Un poquito A lo que es Al exterior No te pueden matar Aquí lo puedes ver Es una locura Es una locura Y como digo Quiero que me dejéis En los comentarios Que pensáis Lo podéis usar De nuevo Lo podéis usar Esto se puede utilizar No os van a banear No van a hacer Nada por el estilo Pero si que es cierto De que es una cosa Que se va a parchear Tarde o temprano Porque es una cosa Es un error del juego Realmente Tanto lo de Ace Como lo de Melushi Así que Sin palabras Sinceramente Y me quería enfocar En esto Realmente A ver Bueno Ahora va a enseñar Bueno El tema Una promo De demás Pero bueno Yo me quería enfocar En tema de esto Lo demás son Spawnpeak Y todo eso Va a enseñar El tema de Spawnpeak Tanto de casa Como de los nuevos mapas Y demás Pero yo me quería Enfocar en esto Sinceramente Es una cosa Que en cuanto la he visto Necesitaba Hacer un vídeo Porque es una cosa Que como digo Está rota Está rota Y sinceramente Es una maldita locura Como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base A esto Esto es un error Lógicamente Esto lo parcharán No se cuanto Tardarán En arreglarlo Pero lo van a arreglar Así que como digo Nada Lo podéis utilizar Lo dejo Aquí Ante manos vuestra Yo lo voy a utilizar De hecho Puede que me grabe Algún videito Con estos dos Truquitos De Ace Y me luce Un placer Como siempre Yo con esto Me voy a despedir Sé que Son dos minutos De vídeo Me quería enfocar Solamente en esto Perdonad Por si soy muy pulsado Ya sabes que a mí me gusta Mucho cuando salen Cosas de este estilo Y os puedo ayudar O puedo facilitar Hacer muchas cosas Dentro del servidor Pues sinceramente Se agradece muchísimo Vídeo original Aquí abajo La descripción Sorteo también Activo de un YARPAS Si no Tienes un YARPAS Comprado Y quieres tener Los operadores Desde el primer día Que ha salido Esta nueva operación Pues participa En el sorteo Porque la verdad Es que está Muy pero que muy bien Yo con esto Me despido Gracias a todos Por un día más Por todo el apoyo Y por todo Nos vemos En el próximo Vídeo directo Gente Adiós Vídeo directo